Hola y bienvenidos al canal de noticias de River Plate. Aquí encontrarás la información más reciente y precisa sobre el club de fútbol más querido de Argentina. Por eso, si amas a River Plate, o simplemente eres futbolero, suscríbete a nuestro canal y deja un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. De esa manera, nunca se perderá las últimas actualizaciones y ayudará a promocionar nuestro contenido para que más personas puedan descubrir nuestro canal y unirse a nuestra comunidad. Gracias por ver. Brito va de a poco, River empezó a trabajar por la vuelta del 10 que quiere de Michelis. Martín de Michelis sueña con reforzar la jerarquía de River y Jorge Brito ha comenzado a trabajar en su regreso. En este caso, el presidente de River ya comenzó a trabajar en el regreso de Gonzalo Martínez, quien estuvo pendiente del triunfo que tuvieron los dirigidos por Martín de Michelis ante Sporting Cristal. Pese a estar recuperándose de una rotura de ligamentos cruzados, Pity Martínez tiene muchas ganas de volver a River, y como bien sabe Jorge Brito, le regaló una camiseta, además de empezar a endulzarle el oído. ¿Será dirigida por Martín de Michelis? Jorge Brito sabe muy bien que River tendrá que adquirir refuerzos jerárquicos durante el próximo mercado de fichajes, ya que Martín de Michelis intentará ascender en la Conmebol Libertadores. Brito además de hacer uso de las respectivas opciones de compra establecidas por Esicu y el Barco y Leandro González, quiere repatriar a una ex-Gloria millonaria. Gonzalo Martínez fijó fecha para su regreso a River. Pese a querer recuperarse bien de la lesión, Gonzalo Martínez ya ha tenido un acercamiento con River, y con 29 años dijo que quiere darle la vuelta. Y ya ha fijado una fecha concreta. Si depende de mí, volveré mañana. Irme era una decisión que había que tomar, pero sé que volveré y estoy bien. Me gustaría hacerlo a los 31-32.